...deportes amigos, y para estar en los deportes de radio, estar en la ciudad de Zapozoa, la pelota, va a venir un cuarto, 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 gol, 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 para llorar amigo, para llorar, gol del Zapozoa. Echeverría, no hubo que hacer, quiso descontar, salir, el atacante se lo quitó, le regaló, esto es para llorar, esto es para llorar, quiso hacerse un Chilaber o un René Viguita, no, 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 haciendo ese fútbol. Gol!